Los presentantes de la coalición sindical se reunieron primeramente en la iglesia de San Francisco de Asís para dar una ofrenda a Dios y después para marchar por las principales calles de Barquisimeto para exigir respuestas ante diferentes planteamientos. Era necesario iniciar el día con una ofrenda a Dios a través de la misa, agradeciendo que a pesar de todas las dificultades, las limitaciones que en este momento estamos viviendo la clase trabajadora, Dios nos ha dado la fuerza necesaria para seguir de pie, para seguir exigiendo respuestas a todas las demandas naturales. Hoy la clase trabajadora de nuevo en la calle, refrescando el petitorio que de manera muy formal hemos venido realizando en todas las instancias y que dentro de esas demandas naturales está la calidad de vida para el trabajador y para su grupo familiar. La motivación es fundamental, es por ello que cada representante gremial de la coalición sindical toma el primero de mayo como una fecha para seguir trabajando en sus diferentes áreas.